Yo nací en Chavinda Se vino el agua en Chavinda Una tormenta tardía Que no se esperaba Pero es del huracán Patricio Ahorita vamos por la calle Madero De Pobrumar Vamos Recorriendo las calles de Chavinda Con esta tormenta Que azota el pueblo Seguimos por la calle Madero Vamos a dar vuelta por la calle El Torres Magón De Pobrumar Del barrio de San Isidro Que bonitos chorros de agua De gorriar De la lluvia Que cae Intermitentemente Hacia las calles de Chavinda Vamos por el Cabal Vez Si no me acuerdo Seguimos avanzando Y por donde está saliendo La caminata blanca Es la calle Turbide Y vemos Los chorros de agua Los árboles Mojarnos En esta lluvia Al fondo Es la calle Reforma Es donde vamos a dar vuelta Esta es la Reforma De Pobrumar Y vamos a cruzar Y vamos a cruzar Por el río De Semillas Ahí va a doble Y si volcamos A realizar El puente Esta es la Reforma De Pobrumar Ya subiendo El puente Entramos A lo que es Reforma Seguimos por reforma El agua se ve como que ha minorado un poco Ya no está tan fuerte como hace rato Y vemos al atravesar estas calles Recordar los momentos de nuestra infancia De nuestra niñez Cuando corríamos bajo la lluvia Damos vuelta en la calle Morelos Vamos a la plaza Esta es la calle Morelos Vamos hacia la plaza Esta es a la altura del colegio Guadalupe Victoria Seguimos avanzando Pasó un taxi Estamos llegando a la calle Mina La escuela Morelos Y estamos llegando a nuestro destino Y vamos a la plaza